El reporte número 169 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 983 son los casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El 48% de los nuevos casos reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 46% en la provincia de Buenos Aires y un 1,9% en provincia de Chaco. 15 provincias no han reportado casos en las últimas 24 horas. 22.020 son los casos acumulados, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia en la República Argentina con respecto al coronavirus es de 48,5 casos cada 100.000 habitantes. El 50,5% son varones, el 49,5% son mujeres, 33 años la edad mediana de afectación, 36% de los afectados tiene una cobertura en el ámbito de la salud por parte del Estado de manera exclusiva, el resto tiene además una cobertura de obra social. El 9,5% de los casos corresponden a trabajadores de la salud. 656 son las personas fallecidas en nuestro país, tenemos una tasa de letalidad del 2,9% y una tasa de mortalidad de 14,4 casos cada millón de habitantes. 75 años es la mortalidad que tenemos como edad mediana en nuestro país. 4,5% de los casos se han confirmado contagiados a partir de un antecedente de viaje, el 41,9% de los casos a través de un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus. Y el 37,7% de transmisión es de tipo comunitaria. Esta transmisión comunitaria la observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires en su área metropolitana, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en la ciudad capital de Córdoba, Bariloche y Chipoleti en Río Negro y en Treleu en la provincia de Chubut. 22 provincias han confirmado casos, no tenemos casos en Formosa y Catamarca, importados solamente los casos de la provincia de La Pampa y más de 14 días sin casos, continúan Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja. La cantidad de pacientes que tenemos bajo cuidados en unidades de terapia intensivo asciende a 247 a nivel nacional. Se han recuperado pacientes, han sido dados de alta, en este caso son 6.909, un 31% del total de casos confirmados. El trabajo epidemiológico y laboratorio ha permitido descartar casos sospechosos, 138.672 han sido descartados hasta la fecha y desde el punto de vista laboratorial, virológico, a través de las muestras de reacción en cadena de polimerasa, la PCR, se han realizado 193.923 testeos, 4.635 testeos en la fecha de ayer. Esto nos permite alcanzar una cifra de 4.273 test por cada millón de habitantes en la red de 338 laboratorios que posee nuestro país entre el ámbito público y el privado, y tener un porcentaje promedio de positividad acumulado que es del 13,8%. La situación que hemos comentado se contextualiza, como decimos siempre, en un mundo que en situación de pandemia alcanza, según los valores de la Organización Mundial de la Salud, ya 6.663.000 casos, 127.000 en las últimas 24 horas, y la cantidad de personas fallecidas en el mundo asciende a 392.800 personas, 5.647 fallecimientos en las últimas 24 horas a nivel mundial. América representa el 47% de los casos y representa el 45% de los fallecidos que se producen a nivel global. América tiene 3.155.370 casos. En la fecha de ayer, 70.000 en los diferentes países han sido confirmados. Estados Unidos continúa con un 59% de los casos americanos. Brasil con un 19,5%. Argentina representando el 0,7%. Las tasas de letalidades a nivel global alcanzan el 5,9% del total de casos confirmados y a nivel americano el 5,6% de los casos. Agradecemos la información que nos brindan para poder continuar con el avance del Plan Estratégico Sanitario de Respuesta al Coronavirus a nivel nacional. Repasamos los datos que comparte todos los días el doctor Costa. 247 personas en terapia intensiva, más de 6.900 personas recuperadas, con una letalidad de 2.9% y el porcentaje de positividad promedio 3.8% a expensas de Lamba, mucho menor en el resto del país. Y los test por millón de habitantes, más de 4.200. Los nuevos casos confirmados en el día de ayer, como se viene repitiendo en los últimos días, son más del 90%, 94% de la ciudad autónoma de Buenos Aires y del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Queríamos compartir también que en el día de ayer, en una persona que ha regresado al país procedente de Perú, a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Rosario, hubo un comunicado de la provincia de Santa Fe después de algunas situaciones que habían circulado en relación a su positividad para coronavirus. El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe informó que ha sido evaluado en el sistema de salud de la provincia y el hisopado del test de PCR ha sido negativo. Y aprovechamos para recordar el trabajo que se está haciendo entre todos los ministerios involucrados para el regreso al país de los residentes argentinos, los ciudadanos y ciudadanas argentinas en un operativo sanitario que se inicia en el lugar donde está esa persona, desde donde va a viajar a nuestro país, con Cancillería, con una evaluación médica, con un relevamiento de la historia clínica, un informe a Cancillería de Argentina y a Migraciones y todo un operativo con el control antes de subir, el control durante el vuelo, el control a la llegada del país, ya sea por vía aérea o por vía terrestre, y un trabajo para su traslado al lugar de residencia en combinación con la jurisdicción de residencia y este control que se realiza. Esta persona había tenido coronavirus, había tenido una PCR positiva, se ha recuperado y contaba la evaluación del médico de la Embajada Argentina en Perú y por supuesto que luego se confirmó en la provincia de Santa Fe, pero aprovechamos para recordar todo el trabajo que se viene realizando entre distintas áreas del Estado Nacional para el regreso de los argentinos y las argentinas y los residentes y las residentes de Argentina al país con este operativo sanitario. También recordamos y ponemos énfasis a esta situación epidemiológica dinámica en todo el país, lo dijimos siempre también y lo estamos viendo, cómo pueden aparecer en áreas geográficas, en municipios donde no había casos, casos a partir de alguna persona que haya llegado a esa localidad, desde algún lugar con circulación y de reuniones sociales con insuficientes medidas de prevención, eso es lo que genera conglomerados de personas, genera casos con contactos estrechos y cuando son reuniones donde no se implementan todas las recomendaciones de prevención, se generan lo que llamamos conglomerados, que es un número importante de casos en un lugar geográfico donde en este caso no había casos hace bastantes días. Así que en ese contexto es clave la sensibilidad de la vigilancia, las medidas oportunas de control desde el Estado Municipal, el Estado Provincial, el Estado Nacional y de vuelta el rol individual de cada una de las personas. Es muy importante poder entender que aunque parezca, aunque sea difícil de entender que digamos con síntomas leves, con una febrícula o con dolor de garganta, tengamos que quedarnos en casa, es la herramienta que tenemos para interrumpir la transmisión del virus y esos dos metros de distancia que recomendamos, ese lavado de manos, ese toser y estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del codo, ese barbijo casero o tapabocas, el limpiar las superficies son la clave para minimizar la posibilidad de tener estas situaciones en los lugares donde a partir del lunes pasen a dispo, a este distanciamiento social preventivo y obligatorio. Queremos saludar hoy a los periodistas y las periodistas en su día, reconocer el rol clave que tienen en este momento, siempre y en este momento, en relación a brindar información transparente, oportuna, de fuentes válidas y el rol que necesitamos que entre todos podamos cumplir para transmitir esta información. Hoy también es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, desde la ANMAD, desde el Instituto Nacional de Alimentos, vienen a compartir información sobre este día tan importante. Muchas gracias. Bien, hoy es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Fue instalada en la Asamblea de la OMS hace dos años para incentivar a los países, a los gobiernos, a las autoridades sanitarias, a la cadena agroalimentaria y a los consumidores para cuidar que los alimentos sean sanos e inocuos y a tomar acciones para llevarlo a cabo. Hoy sabemos que a nivel mundial, una de cada 10 personas se enferma por enfermedades transmitidas a través de los alimentos, de las cuales las más conocidas son la salmonellosis, la gigelosis, las enfermedades transmitidas a través de la Escherichia coli o el botulismo. Algunas de ellas presentan síntomas leves a moderados, pero algunas pueden ser muy graves y letales. Sabemos que la población más vulnerable son los niños menores de 5 años, por eso es necesario tomar todas las medidas de prevención, especialmente en este grupo. A nivel mundial, hoy sabemos con la evidencia científica que el virus del coronavirus, el COVID-19, no se transmite a través de los alimentos, pero sin embargo es necesario tomar medidas de precaución en el momento de adquirirlos o bien en todo lo que llamamos la cadena de la granja a la mesa. La Argentina tiene un sistema nacional de control de alimentos que está formado por autoridades sanitarias nacionales a través del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través del SENASA, autoridades sanitarias bromatológicas provinciales y también autoridades sanitarias bromatológicas municipales. Ellas son las que están más cerca de los consumidores y las que están en los comercios de proximidad. En este sistema lo que se realiza es el control, fiscalización y análisis de los alimentos y productos que se vierten al mercado. Por eso es tan importante el sistema y entender que parte de los profesionales que allí trabajan también forman parte del sistema sanitario, como veterinarios, bromatólogos, nutricionistas, licenciados en alimentos, ingenieros en alimentos, bioquímicos y farmacéuticos que se dedican especialmente a esta tarea. Para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos hay cinco medidas que son muy fáciles de implementar y que además forman parte también de las medidas que se estuvieron llevando adelante para prevenir el coronavirus. La limpieza es una de las medidas más importantes. Dentro de las cinco claves de la inocuidad, la limpieza es principalmente la clave más importante a llevar adelante con el lavado de manos y con la higiene y sanitización de los espacios en donde se elaboran y se consumen alimentos. También la adquisición de alimentos seguros que tengan control sanitario y fundamentalmente el consumo de agua que sea potable, de red o potabilizada. También es importante tener en cuenta que los alimentos deben estar completamente cocidos, especialmente los productos que son frescos como las carnes, los pollos y los huevos para evitar las enfermedades que se transmiten a través de ellos. Todos los alimentos deben conservarse a temperaturas seguras. Estas temperaturas van a estar de acuerdo al nivel de frescura que tienen los mismos y deben ser almacenados en la heladera a menos de 5 grados centígrados o bien cuando están listos para consumir a mayor de 65 grados. Finalmente, una de las claves más importantes de la inocuidad de los alimentos es la contaminación cruzada. Tenemos que evitar el contacto de alimentos crudos con alimentos cocidos que ya están listos para consumir. Por lo tanto, estas medidas que son muy fáciles de implementar a nivel de los consumidores son medidas que debemos llevar hacia nuestros hogares, pero también que deben implementarse en toda la cadena de producción de alimentos. La inocuidad de los alimentos es un asunto de todos y cuidar los alimentos es cuidar la salud. Muchas gracias. La seguridad alimentaria también es una prioridad para este ministerio. queremos hacer hincapié nuevamente en que cada ciudadano, que cada ciudadana revise, se informe en relación a la situación epidemiológica, las recomendaciones en su lugar de residencia. Se hace largo, nos podemos cansar, podemos no percibir el riesgo. pensamos que nadie se descuida para generar algún daño ni para perjudicar a los demás, pero realmente queremos poner en palabras la importancia de cumplir las recomendaciones, aunque uno no perciba ese riesgo, ese riesgo está y redoblar los esfuerzos con empatía, con solidaridad y con responsabilidad social. Muchas gracias.